Bienvenido a Santa María Caguqué, que también es nuestra segunda tierra cuna del barrilete gigante. Muy buenos días, tengan todos ustedes, ¿cómo están? ¡Bien! Ayer decidí que podíamos venir a visitar Santa María Caguqué porque me dijeron que estaban construyendo un instituto de telesecundaria. Y les dije, pues quiero ir a verlo, a ver si es cierto. Y efectivamente vengo y lo veo ya bastante avanzado. El barrilete es de más niveles y tiene más servicios, sino que también considera a aquellas personas que necesitan rampa para poderse movilizar. Personas que puedan andar en una silla de ruedas, personas que tengan más edad. ¿De dónde está saliendo este dinero? De ustedes mismos, de sus impuestos. Y hemos planteado que el dinero del pueblo debe regresar al pueblo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos utilizando los fondos que se llaman los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR. 3.2 millones de quetzales están siendo utilizados acá. Porque nosotros hemos privilegiado con esos fondos salud, educación, agua potable y tratamiento de aguas negras. ¿Por qué? Porque queremos niños sanos para que estudien. Ya no tenemos que seguir contaminando tanto el agua. A esta tierra. Tenemos que agradecerle porque se haya tomado el tiempo.